bien gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores con inmediatez juan soto lo hace de nuevo increíble lo que está haciendo juan soto señores con la organización de los mulos del bronco estamos hablando que la fiera nuevamente sale a relucir con unas entradas fuera de serie habíamos hablado en reiteradas ocasiones de que este iba a ser una temporada histórica para juan la fiera soto con los yankees de nueva york independientemente de que juan soto señores tiene mayormente empezar lento toda la campaña que ha disputado excepción con la excepción de esta y la del 2020 juan soto nuevamente señores repunta con la organización de los muros del bronco quedando como el jugador latino número uno hasta ahora señores en las grandes ligas con porcentaje de envasado con lo que está produciendo en la mlb estamos hablando de que juan soto se ve por encima de caballete como marcelo zuna que está totalmente caliente en esta campaña señores 2024 por encima de ronald acuña juniors que todos sabemos la temporada que tuvo ronald acuña en la pasada campaña 2023 quedando más valioso y marcando un precedente en las grandes ligas con 40 y 70 pero en este caso se dice que este año es el de juan soto todos sabemos que juan soto se va a lo que es la agencia libre en el próximo año en el 2025 juan soto ingresa a lo que es la agencia libre de la mano de scott boras un manejador todos sabemos que andan buscando un contrato de más de 500 millones de dólares lo que está haciendo juan soto señores es algo fuera de serie con los números del bronce que había muchos detractores que decían que juan soto no iba a imponerse a todas las críticas y a todos los pronósticos negativos que había contra el señores en esta campaña 2024 pero de una manera u otra juan soto se preparó mentalmente porque sabía que la presión iba a imponerse en el estadio de los yanquis de nueva york inmediatamente juan soto empezó esta campaña dando cátedra señores de cómo utilizar el madero en las grandes ligas liderando la organización de los yanquis aún así diciéndose que era catalogado nada más y nada menos como quien estaba dirigiendo la tropa de los muros del bronce dicho por un boom dicho por el mismo área que todos sabemos señores de que juan soto llegó a la organización la organización cogió un refresh de una manera muy apoteósica la organización de los yanquis de nueva york y juan soto no se ha cansado señores señores y sigue poniendo la antorcha en la mano en la organización señores vamos a ver este garrotazo que dios juan soto sí señores y nada más y nada menos juan soto está batiendo 329 todos sabemos cómo juan soto ha repuntado en esta campaña en el primer inning en la baja del primer inning con corredores en la primera base un conteo de cero y cero señores juan soto se presentó a la caja de bateo y se le quedó una recta a 94 millas por hora señores juan soto desplegó un batazo interesante por todo el centro y el led fin señores no la busquen más juan soto calienta el jack stadium contra los eternos rivales los astros de houston juan soto nuevamente ayer señores categorizó una de las escenas más interesantes de toda su campaña este ha sido el garrotazo número 9 de los que va de la safra con nosotros señores una extensión de 440 pies de distancia y 113.4 de velocidad del garrote que salió del bate de la fiera juan soto perreando dicho horn ron como de costumbre para llevar a la organización de los chanquitas nueva york por encima de los astros de houston señores nuevamente juan soto se impone a todos los pronósticos con tremendo garrotazo bola cerca todo está moviendo señores renacer de juan soto concerniente a la fuerza que está llevando cuando va a la caja de batería cuando se está desplegando batazos más de 410 420 distancia lo que está haciendo juan soto en la organización de los yanquis de nueva york es algo fuera de serie señores se está pronosticando de que juan soto va a dar más de 40 cuadrangulares en esta campaña todos sabemos que nosotros tiene un valor bien interesante en el mercado de la agencia libre pero de una manera u otra vamos a ver si pueden concretar ese contrato de más de 500 millones de dólares déjame en los comentarios pero antes de suscríbete comparte comento de like para seguir creciendo